... Miles de pensionistas han venido desde todos los puntos de España... ...para alzar aquí en el centro de Madrid la voz y defender las pensiones... ...porque aseguran, están en riesgo y temen que se privaticen... ...defienden lo público, es esencial, dicen, no solo las pensiones... ...también la sanidad y la educación... ...y respecto a esa subida ya aprobada por el gobierno del 8,100% de las pensiones... ...creen que no es suficiente, que debería ser mayor... ...porque consideran que van a perder poder adquisitivo... ...por ello defienden también subidas salariales para mejorar las cotizaciones. Las pensiones y los salarios se revaloricen con el IPC real... ...porque se haga la auditoría pública de las cuentas de la seguridad social. ...unas pensiones dignas que nos están intentando robar... ...y estamos en la lucha y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Una palabra, lo público se defiende. La sanitaria se contagió el 4 de marzo, siete días antes de que la OMS declarase la pandemia... ...por eso este contagio se consideraba enfermedad común... ...ahora ha sido valorado como accidente de trabajo... ...un cambio importante que según su abogado sienta un precedente. Va despejando dudas en la calificación de los contagios del COVID... ...como accidente de trabajo a todos los efectos. La normativa excepcional que se ha puesto en marcha... ...reconoce que es un accidente de trabajo para las prestaciones... ...pero no a todos los efectos. La mutua impugnó el cambio de enfermedad común a accidente de trabajo... ...por la fecha del contagio. Finalmente se retiró y el caso no ha llegado a juicio. Este cambio supone una mayor cuantía económica... ...y más prestaciones para la afectada. Ha supuesto también un descanso mental, cuentan desde Long COVID Euskal Herria... ...asociación a la que pertenece. Tú no fuiste responsable de nada, encima te contagiaste ayudando a los demás... ...entonces qué menos que reconocer eso... ...y se siente un poquito pues reconfortada. Las asociaciones de afectados por el COVID y los profesionales sanitarios... ...esperan que sirva de precedente. Reconocer que había un contagio por la actividad profesional... ...y eso lo han venido a demostrar incluso ya sentencias. Sentencias dentro de la pandemia, pero este caso abre la puerta a definir... ...el COVID como accidente de trabajo también antes del 11 de marzo. Los líderes de Rusia y Bielorrusia acordaron hace unos días crear una fuerza militar conjunta... ...pues bien, ya hoy han llegado los primeros soldados rusos a territorio bielorruso. Según Lukashenko, lo hacen para responder a posibles ataques terroristas desde países vecinos. Y entre tanto, en Ucrania están denunciando nuevos ataques de Rusia... ...que se ponen en peligro, dicen, el suministro eléctrico en Kiev. Allí podrían sufrir cortes de emergencia. Entre esta imagen y esta otra han pasado 38 días. En este tiempo, Listras ha caído en las encuestas... ...y se posiciona como la líder menos valorada en la historia del Reino Unido. Acorralada este viernes, cesaba al ministro de Finanzas... ...tras su criticado plan fiscal que ha hundido la libra esterlina... ...en su peor nivel desde el año 1971. Ella ha justificado ese plan diciendo que ha ido más lejos y más rápido... ...de lo que podían asumir los mercados. Hoy las portadas en Reino Unido destacan que el cese de suministro económico... ...ha sido para aferrarse tras al poder y sobrevivir ella... ...y que lo vivido ayer fue un día de caos. La prensa británica también apunta a que hay algunos nombres... ...dentro de su propio partido que están haciendo movimientos... ...para poder echarla cuanto antes. Este hombre es Jeremy Hunt, el nuevo ministro de Finanzas. Trash lo ha nombrado para unir a los críticos... ...ya que su perfil está en las antípodas de ella. Europeísta y quien disputó a Johnson el puesto de primer ministro en 2019. Asume que el gobierno ha cometido errores... ...pero que él puede recuperar la confianza de los mercados. Gran Bretaña necesita estabilidad a dicho y tras tiempo. Un tiempo que parece que corre en su contra... ...con el partido laborista que crece en las encuestas. Hoy su líder insiste en que la primera ministra se aferra al poder. Solo 38 días en los que Listras se tambalea al frente de un gobierno que agoniza. Al menos 40 personas han fallecido en la explosión de esta mina de carbón... ...en Hamasra, al norte de Turquía. La explosión se produjo a 350 metros bajo tierra... ...en un momento en el que había 110 trabajadores dentro. La mitad ya han sido rescatados o han logrado salir por sus propios medios. El humo era tan denso que no se veía nada, cuenta este minero. En el exterior supervivientes como Celal dicen... ...que no pueden describir las escenas que han vivido de terror. Los equipos de emergencia todavía buscan a un desaparecido, ha dicho... ...el ministro del Interior de Turquía... ...que ha asegurado que al menos una decena de personas... ...han sido trasladadas a hospitales de Estambul o Bartim en aviones ambulancia. Con la explosión se ha producido un incendio y derrumbes parciales... ...en algunas galerías aún se desconocen las causas del accidente... ...pero las primeras evaluaciones apuntan a que podría haber sido... ...por un gas propio de este tipo de minas. Desde 2014 en Turquía no se vivía una tragedia minera similar... ...la de hoy se retrata con las caras de los familiares y amigos... ...que durante horas han esperado alguna noticia de esperanza. Más presencia policial, todavía más en la siempre vigilada Pekín. Agentes pidiendo la documentación, patrullas en las principales vías... ...más cuanto más nos acercamos al centro. La seguridad de Pekín se ha reforzado recientemente... ...y todo está más controlado, nos dice esta señora. El centro de la capital tomado por las fuerzas de seguridad... ...vemos incluso militares. Me parece que he visto muchos voluntarios de seguridad y vigilantes... ...que verifican documentos y posibles infracciones... ...nos explica este pekinés. Voluntarios que con un brazalete del Partido Comunista... ...se prestan a colaborar. Más vigilancia también en el metro. Nada puede fallar ante el Congreso del Partido... ...del que sale el liderazgo del país cada cinco años. Y medidas también contra la pandemia... ...para mantener la capital limpia de COVID... ...aunque hay rebrotes en otras provincias. Con todo, se cuela esta protesta en un puente de Pekín. El fuego y dos pancartas reclaman. No queremos PCR, queremos comer. No queremos confinamientos, sino libertad. No queremos líderes, sino elecciones. Y llaman a derrocar a Xi Jinping, al que llaman dictador. Y otra medida. Para minimizar el riesgo de contagio... ...los periodistas que vamos a estar presentes... ...en la inauguración de este Congreso... ...tenemos que pasar una cuarentena de 48 horas... ...en estos hoteles. Todo comenzó con unas imágenes captadas en Cuba... ...por un avión espía de Estados Unidos. Los rusos habían instalado en secreto lanzaderas de misiles... ...de alcance intermedio, capaces de llegar a Estados Unidos. El presidente Kennedy se dirigió a la nación para anunciar el bloqueo naval y aéreo de Cuba. Fueron 13 días de nervios en los que el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear. Pero ambas potencias tenían... ...la conciencia clara de la posibilidad de la destrucción mutua completa. Era la disuasión nuclear, el equilibrio del terror que caracterizaba la Guerra Fría. Por eso Kennedy y el líder soviético Khrushchev negociaron y finalmente alcanzaron un acuerdo. Retirada de misiles en Cuba a cambio de que Estados Unidos hiciera lo mismo en Turquía... ...más el compromiso de no invadir la isla. Ahora vuelve a producirse una amenaza nuclear. El objetivo de Putin, según los expertos, es ganar la guerra en un territorio ocupado ilegalmente. La disuasión no es nuclear. Lo que se ha dicho a Rusia si usa armas nucleares es que... ...Occidente puede destruir completamente el ejército ruso sin el uso de armamento nuclear. Otra diferencia importante es que apenas existe diálogo entre las partes. Ni Occidente ni Rusia quieren ceder. Lo que convierte la actual situación en más compleja y peligrosa. Creo que Rusia no va a usar armas nucleares para ganar la guerra. Pero sí, acaso, para defender Crimea. La gestión de la crisis que hubo hace 60 años en Cuba ahora brilla por su ausencia. Sisu, una explosiva mezcla entre western y cine bélico, es la ganadora de esta 55 edición del Festival de Sitges. Es del director finlandés Halmari Gelander, que ya ganó el festival en 2010. Sisu también se ha llevado los premios a Mejor Fotografía, Mejor Música y Mejor Interpretación Masculina. De las producciones españolas, Irati, participada por Radio Televisión Española, ha ganado el premio del público y execuo de Mejores Efectos Especiales con la también finlandesa Igo, de Hanna Berholm. La otra vencedora es Pearl, de Thai West, con la Mejor Dirección y Mejor Interpretación Femenina para Mia Goz. Cánticos de Aleluya, un coro. Rigoberta Bandini ha convertido su fenómeno musical en un fenómeno religioso. Anoche en Madrid, la cantante catalana consiguió que más de 17.000 fieles bailasen con ella. Una fe basada en el himno que le dio la plata en el Benidorm Fest, su archiconocido Ay Mamá. O éxitos como Perra. Rigoberta Opaula, como quieran, ya anunció que con esta gira se despediría por un tiempo. A ver qué pasa, qué diría ella. Pase lo que pase, su mensaje ya ha calado. Tanto que al acabar el concierto pasó esto. En la calle, fuera del templo, se seguían coreando las oraciones de la sacerdotisa Bandini.